Música El Instituto Mexicano del Seguro Social en el sur de Veracruz inició la Semana Nacional de Salud Bucal con el objetivo de crear conciencia entre la población sobre la importancia del cepillado y uso correcto del hilo dental El prevenir enfermedades bucales como la caries o gingivitis evitará padecimientos más graves Si nosotros presentamos una caries dental no únicamente es un proceso infeccioso que se encuentra en boca sino que a través del torrente sanguíneo viaja a través de otros órganos el proceso infeccioso se puede instalar en el pulmón, el riñón, en el corazón, en el hígado Seila Loyo Aguilar, estamotóloga de la clínica número 67 del IMSS informó que se fortalecerán las acciones preventivas y curativas a lo largo de estos días Se aplicará flor en escuelas de la ciudad para los niños También se enfocará la estrategia en adultos mayores y pacientes con enfermedades crónico-degenerativas Se realiza lo que son más que nada acciones preventivas Se instalan dos módulos de odontología preventiva donde se imparten pláticas Se dan la técnica de cepillado, control de placa dentobacteriana a través de una tableta reveladora donde los pacientes al masticar la tableta identifican lo que es la placa bacteriana que es la acumulación de los restos de comida por la mala higiene bucal El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus clínicas instaladas en Coatzacoalcos se atenden en promedio hasta 20 pacientes diariamente con problemas en sus dientes Recuerde que para tener sonrisas sanas es importante cepillarse después de ingerir alimentos Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y los de arriba hacia abajo No olvide este mensaje y transmítaselo a sus hijos En la cámara Héctor Jauregui Con información de Enrique Burgos, Jonathan Márquez Más noticias